de cómo estaba el depósito y demás, bueno, ahora definitivamente clausurado, ¿no? Dice por magras condiciones de saludidad. Sí, 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 sí. Habían visto el tema de las ratas, las palomas. ¿Dónde queda ese maxiconsumo? Maxiconsumo es, bueno, digámoslo así para el que entiende, yendo a la zona del campus, pasando allá el campus, un poquito más adelante, ahí donde están los dos están, está el maxiconsumo y al lado está el otro, ¿no? Yo la verdad que estoy perdido porque estoy perdido, digo, hace mucho que no voy. Pero bueno, la jueza de faltas, Noelia López, ordenó la clausura por tiempo indeterminado del mayorista maxiconsumo. Ahí está la ubicación. Ah, ahí está, intentamos lo correcto, estábamos todo mal. Por 40. Ah, ¿ese es maxiconsumo? No, ese... Sí, 40 es, 40 casi Humberto Pérez, ahí está. Ahí está. Ah, sí, 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 sí. Exacto. Yendo hacia el aeropuerto, para tener una idea, ¿no? Pasando el territorio. Claro, exacto. La orden fue emitida en horas del mediodía y se ejecutó por parte de la Dirección de Fiscalización de Posadas, dirigida por la ingeniera Ana Paredes, una vez que la totalidad de los clientes y empleados abandonaron el local comercial pasaron las 18 horas. Pasadas las 18 horas, dice que hubo resistencia a la clausura por parte de los encargados del hipermayorista, ¿no? Exigieron la presencia de la magistrada sin entender el procedimiento ordinario. La causa de la clausura se debe a, según informaron, la presencia de plagas desde hace tiempo, lo que originó la denuncia por parte de consumidores ante la Comuna Capitalina, y que fue constatado por los funcionarios que procedieron a la clausura, dice, ¿no? Vale recordar que días atrás la Municipalidad de Posadas también llevó adelante clausuras y cierres temporarios del mayorista macro, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del barrio Fátima de la Ciudad de Posadas. Eso es lo que decía yo recién y la confusión era que fue el otro procedimiento. Mirá esa foto ahí. Sí. Si le ampliás un poquito alimentos, los roedores pueden transmitir una multiplicidad de patógenos. Ahí, fíjate, hay una foto, ¿no? Sí, sí, hubo. Del respecto de lo que pasó con el macro y esto, la semana pasada hubo, había videos y demás que mostraban los animales, ¿no? La rata, había paloma y qué sé yo. Era bastante complejo. Bueno, y ahora esto también se suma, ¿no? Claro. Se suma. Acá tengo la imagen más amplia que algún cliente sacó la foto. Mirá. Me hace recordar a una vieja anécdota de... Casi como a dreja, me dicen. Y mirá el tamaño que tiene Mauro. Sí, sí, bueno. El tamaño de la gaseosa esa casi. De la... Es una coquita chica, ¿no? Para tener una idea. Claro, sí, sí. Si le extendés la coquita con la cola, es larguísimo, chico. Wow. Está gordita. Estaba gordita. Estaba bien ella. Uy, ¿y eso qué es? Ah, hizo la foto de lo que yo decía recién y el macro. Lo que fue la semana pasada. Era la semana anterior. Palomas ahí. ¿Venden palomas también? Sí, tenían un solo. Me hizo recordar una anécdota muy, pero muy antigua, que me contaban cuando yo estaba en la facultad, que un periodista local que hoy ya no está en el ruedo, creo que debe estar retirado, pero sigue teniendo incidencia en un medio de comunicación, contaban que una de sus formas de conseguir publicidad era ir al supermercado, que le auspició muchos años, que hoy ya no es el mismo dueño, y le decía, voy a decir que, uy, hay una rata en el stand, le decía. Entonces, con ese temor, esa gran empresa siempre la auspició, digamos. O sea, vivió mucho tiempo de las amenazas. Que no quita que por ahí en serio haya visto una rata, ¿no? En algún estante. De ese supermercado famoso de aquí de la ciudad de Posadas. Hoy ya está retirado el periodista y vivía de las amenazas también, o sea, o vive también. Aún todavía retirado o jubilado, con buenos ingresos en toda su trayectoria aquí en la ciudad de Posadas. En este caso fue corroborado. Digo, ¿viste que en alguna época también había eso de que adentro de la... No sé si alguna vez viste alguna foto de... Había cucarachas o habrían latas y había cosas. Uff, no sé si te tocó cubrir alguna vez eso. Pero bueno, esto sí son fotos que la gente hizo llegar a la municipalidad. Y le cerraron a esta gente porque piden más cuidado sobre este tipo de cosas.